hola a todos a todas que tal estáis gracias por acompañarme en un nuevo perfume en este caso estamos con un perfume que estoy segura de que muchos muchas de vosotras lo conocéis porque el año en que salió fue todo un top ventas gustó muchísimo se vendió muchísimo y quién no conocía desde luego a ultraviolet ultraviolet es un perfume que además me traía muchos recuerdos lo tuve hace años y de repente dije quiero volver a comprarlo merece muchísimo la pena tenerlo y bueno además es el perfume que yo utilizaba para irme a la discoteca los fines de semana cuando estaba en el instituto y demás en la adolescencia me ponía ultraviolet porque me parece un perfume súper rompedor súper juvenil loco pues eso para ponerte guapa y divertirte ese es ultraviolet y aún hoy lo es yo cuando me lo he vuelto a poner lo tengo lo estoy percibiendo ahora mismo me parece de esos perfumes que igual sigue estando ahí y si lo habéis tenido incluso merece la pena redescubrir lo oye si lo tuve como me ha pasado a mí lo tuve tengo que volver y de repente te lo pones y dices pero si es que es fabuloso para ahora mismo es que no pasa de años de verdad que sí es un perfume que es cierto que todas sus notas bailan alrededor de lo que es la esencia de la violeta una violeta que está muy ricamente adornada muy bien acompañada por otras cuantas flores porque es verdad que este perfume tiene una gran composición pero que precisamente hace que no sea un perfume que sólo sea para personas que les gusta la flor de la violeta porque está tan bien acompañado que resulta un perfume delicioso de verdad que sí vamos a verlos está estábamos viendo la cajita y así es el frasco de 50 mililitros deciros que éste también es de los perfumes como una vez comentamos que en su modo de 30 mililitros cambia en 30 mililitros tiene la forma como de un huevo es más redondeado y tiene tapón citó no es distinto pero bueno así para que lo sepamos cambia de modalidad y este es de los que apretamos aquí para perfumar no se me lo aprieto otra vez para echarme porque es que es una delicia de perfume lo estoy disfrutando de verdad muchísimo desde que desde que lo he vuelto a tener porque es que me encanta qué delicia de perfume bueno os cuento un poquito más de él vale es un perfume de 1999 es oriental floral sus notas de salida son el chabacano cilantro pimienta almendras frescas chile anaranjado pimiento morrón fijaros pimiento morrón cuántos perfumes tienen pimiento morrón chile anaranjado y palo de rosa de brasil sus notas de corazón son en los mantos japonés que ese es olivo oloroso violeta jazmín y rosa y sus notas de fondo es el ámbar patchouli vainilla y cedro es de los perfumes que además duran muchísimo porque es de los perfumes que yo recuerdo que me lo ponía yendo a la discoteca volvía a casa y aún olía a ese perfume bueno menos cuando vas a sitios que fuma mucho la gente o eso pero bueno aparte con lo cual es un perfume antes de luego que nos puede devolver a esa juventud dándo cesar ese aire juvenil que tanto nos gusta y que sin duda nos hace disfrutar de un buen perfume bueno amigas si lo tenéis y lo conocéis y lo habéis tenido me encantaría saber vuestra opinión de este perfume ultraviolet y bueno espero que os haya gustado este vídeo un besito y hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto